2. Meghan Markle inventó que sufrió racismo de la familia real para obtener más fama. Meghan Markle ha utilizado como manera de ganar más popularidad y fama, el hecho de que la familia real británica había realizado actos racistas hacia ella, cuando comenzaba su relación con el príncipe Harry. 3. La duquesa de Sussex en compañía de su esposo ha estado lanzando ataques contra la monarquía británica, por hechos que según lo narrando en el libro de «Spare», del príncipe Harry, ocurrieron cuando la realeza descubrió que él mantenía una relación con una persona que estaba relacionada con el espectáculo, y que sería de raza mestiza. 4. Así que por esto ha señalado en varias entrevistas y en su mismo documental en Netflix, que prefirieron descartar su papel de miembro real para convertirse en buenos esposos y vivir en más armonía junto a sus hijos, alejados de las reglas. 5. Además de señalar que el príncipe William junto a su esposa Kate Middleton estaban en la búsqueda de dañar la integridad de la pareja, señalaron directamente al rey Carlos III y su esposa Camilla de permitir que dentro de los palacios existieran personas racistas y perjudiciales para todos. 6. Sin embargo, un experto en la realeza y comentarista Rafe Hassel, afirmó que Meghan Markle le llamó racista al simple hecho de tener que actuar según como lo indicaban las normas, y como cualquier persona cumplía, ya que como es conocido tienen prohibidas algunas acciones a las que la actriz no estaba acostumbrada. 7. Pero esto no quería decir que se le estaba juzgando por su color de piel, o sus rasgos, simplemente se le exigía como a cualquier miembro real sus deberes mientras fueran llamados príncipes o duques. 7. Pero esto no quería decir que se le estaba juzgando por su color de piel, o sus rasgos, simplemente se le estaba juzgando por su color de piel, o sus rasgos, pero se le estaba juzgando por su color de piel.